Dicen que la empatía es la nobleza del alma y en estos momentos de conflicto, guerra y desasosiego, ponerse en la piel del débil es esencial para comprender cuáles deben ser los próximos pasos de Occidente. La invasión del ejército ruso está dejando a todo un pueblo no sólo sin esperanza o recursos de primera necesidad, sino que está perpetrando un crimen aún mayor, que es robarles la infancia a miles de niños ucranianos. Diana Mata rompe a llorar en pleno directo una realidad que han querido comentar hoy en el programa Al Rojo Vivo, donde la periodista Diana Mata no ha podido aguantar las lágrimas mientras narraba las imágenes de unos niños jugando en un refugio subterráneo. El consuelo de Ferreras tras el llanto contenido de Diana Estas eran las frases con las que Mata quebraba de dolor durante su emotiva intervención, fíjense porque en el metro, los civiles están utilizando esas instalaciones del suburbano como refugio y esto es lo que ocurría ahí dentro. Animadores. Con los niños. Que están refugiados. A partir de ese instante, la colaboradora del programa de Ferreras se vio obligada a parar, embriagada por la pena de ver a tantos niños inocentes en una situación de guerra. Segundos después, el presentador del programa le consolaba con este halago profesional, la emoción es un comportamiento lógico y además, te hace más grande como periodista. suscríbete. Y ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!